Con la finalidad de brindar facilidad y accesibilidad a las personas con discapacidad y adultos mayores, la Municipalidad de Tena viene trabajando en la implementación de un ascensor, cumpliendo así con las normas técnicas de acuerdo a la Ley de Movilidad Humana que debe tener toda institución pública. Wilson Fieallos, concejal de Tena, quien hace el seguimiento del proceso de esta construcción, nos da detalles del avance de esta obra. Creo que se ve el avance ya, creo que está ya en un 90% de avance del ascensor, lo esperamos contar ya con en este fin de mes o la primera semana del mes de agosto terminado el ascensor. Este ascensor tendrá capacidad para seis personas, su operación será a través de una tarjeta magnética operada por una persona debidamente capacitada para su funcionamiento y brindar el servicio correspondiente a la ciudadanía. Es un acceso que nos va a dar la facilidad de llegar a las oficinas de la segunda, tercera y cuarta planta para las gestiones que puedan venir a hacer las personas, especialmente con algún tipo de discapacidad o a un adulto mayor. Jaime Raúl Quirós es una persona con discapacidad que se siente congratulada por las obras que viene realizando la Municipalidad de Tena y el acatamiento de lo establecido por la ley en concerniente a las obras de accesibilidad que se han construido para ingresar a la Casa del Pueblo. Quisiera agradecerle infinitamente a las autoridades y por ende a los que le acompañan, en este caso a los concejales, en el sentido de que le están haciendo una gran ayuda a la ciudadanía y por ende a las personas con capacidades especiales. Las facilidades de acceso a los grupos vulnerables será una realidad que para inicio del mes de agosto culminará la construcción del ascensor y brindará su servicio a la ciudadanía. Ali TV, la Televisión Pública de Napo